qué tal buenas tardes oigan el día de hoy nuevamente quiero preparar unas costillitas de puerco en salsa barbecue en el horno eléctrico y también ver o compartirles el consumo de electricidad anteriormente ya había preparado algunas pero este en esta ocasión les digo van a ser naturales hay congelados también allá en el congelador tengo pero les digo preferí bueno quise mostrarles cómo podrían ustedes preparar sus costillitas en el horno entonces y les digo vamos a ver también el consumo de electricidad y de acuerdo al costo del kilowatts del trimestre pasado fue de un peso con 96 centavos esa información ya la descargué en el medidor para que nos haga el cálculo vamos a conectarlo y mientras nosotros este aderezamos nuestras costillitas pues vamos a poner a calentar el horno a 400 grados fahrenheit o 200 grados celsius más o menos en la función hornear función bike hornear y les digo vamos a ponerlo a aplicar a calentarse así por 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 cinco minutos más o menos entonces vamos a hacerlo vamos a ponerle 40 minutos según de todas maneras allá en nuestro medidor nos va a decir más o menos que qué tiempo lleva nuestro horno calentándose y en el supermercado pues había de estas dos salsa barbecue con miel y salsa barbecue original entonces no sabía por cuál elegir entonces pues elegí las dos y voy a preparar unas de estas y ya después las otras pues en el otro horno se acuerdan que también tengo el horno este de microondas con diferentes funciones entonces pues vamos a hacerlo esto lo dejamos ahí lo vamos a poner su tapita y ya les digo aquí son como 680 700 gramos de costillitas de puerco les digo esto ya la venden en el supermercado cuesta como 60 pesos 60 a 65 y ya entonces vamos a ver si no se me pegan vamos a hacerle una camita así si se pegan pues ya ni modo se acuerdan que la otra vez les compartí el vídeo de donde preparaba unas este cómo se llaman unas alitas de pollo y se pegaron un poquito y muchos he recibido algunos bonitos comentarios y otros no no tan buenos pero pues no pasa nada y así los aderezamos les digo y los barnizamos si queremos y le ponemos la cantidad que querramos y así y como ven les gustan las costillitas en salsa barbecue o no les gusta mucho creo que nada más es de vez en cuando no porque pues ya ven que lo es mucho huesito así ya ahora las volteamos y les hacemos lo mismo les ponemos otro poquito esperemos que no esté muy dulce pues yo creo que ya sí aunque les voy a poner les digo otro poquito de este obviamente ya había lavado las costillitas ponemos así y ya pues nos sobró bastante para unas cuatro o cinco veces más por aquí está en la marca más o menos miren un cuarto un tercio si para unas tres nos alcanzaría y ya entonces vamos a taparlas con papel aluminio o con este con papel del que tengamos papel aluminio o papel encerado y ya después las vamos a destapar un poquito para que se doren pero pues ya miren ya pasó cuatro minutos allá en nuestro medidor cuatro minutos y medio metemos nuestras costillas ahí vamos a sacar la varita esta bueno no la esta cosita vamos a ponerla por ahí y vamos a dejar nuestras este costillas y a que se cocinen les digo de unos 30 lleva 30 minutos 30-35 y 10 minutitos las vamos a dejar por 40 minutos 30 minutos tapada y 10 minutos destapada para que se doren un poquito sí entonces les digo ya lleva cinco minutos calentándose ya las acabamos de meter y ya está a 40 minutos a 400 grados fahrenheit o 200 grados celsius función hornear en esta función de hornear se van a prender las calentadores de abajo y los de arriba sí entonces nos vemos al ratito bueno pues ya le faltan como 10 minutos 10 minutitos para que termine nuestro horno de cocinar nuestras costillitas entonces ahora vamos a a destaparlas para que se doren un poquito sí miren vamos a bueno abrirle un poquito y miren ay babas babasita miren así es como van vamos a quitarle el papel aluminio así es como van vamos a tomarles la temperatura así a ver dónde está el termómetro ya traje el termómetro y vamos a tomársela a esta de en medio ahí ahí vamos a esperar a que suba la temperatura de nuestra costillita y vemos bueno pues ya llegó a 70 grados 70 más o menos ahí la vamos a dejar le pondremos un poquito más de de este de salsita sí no solo un poquitito ya quedó y ahí la vamos a dejar para que se doren un poquito y regreso en 10 minutitos más o menos más o menos sí ahí 10 minutitos y ya regreso sí oigan pues ya terminó nuestro horno de cocinar nuestras costillitas todavía están hirviendo entonces vamos a sacarlas y para probarlas ña 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 miren aquí están órale están muy bonitas estoy quemando miren vamos a tomarle la temperatura así a esta ña como ven están bonitas nuestras costillas miren ya ven que había caldito se hoy se evaporó y ya pero pues está genial están bastante bien a ver ya terminó apenas van 68 grados ya estoy salivando jiji cuáles nos comeremos o cuál probaremos o cuál abriremos pues bueno está alcanzando los 71 grados 71 grados miren 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 pues vamos a probar la primera así miren 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 vamos a dejar esto por allá vamos a y vamos a probar esta sí no si queremos le podemos poner un poquito más de salsa pero pues creo que así ya está bien vamos a cortarle un pedacito se supone que esto se come con las ahora sí que con las manos ¿no? a ver vamos a quitarle pues saben bastante bien pues sí le voy a meter las manos bueno las tengo limpias y es que nada más es puro costilla puro huesito y ya mhm 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 están geniales están geniales para un fin de semana para un buen fin de semana estar ahí echando relajo están geniales y ya entonces ahora pues vamos a ver el consumo de electricidad ¿sí? por haber utilizado nuestro horno de microondas jiji nuestro horno eléctrico en la función mhm mhm hornear por 30 minutos 35 minutos solamente consumió electricidad por 29 minutos y mhm 0.716 kilowatts si esos 0.716 kilowatts los convertimos a moneda nos dice que nos costó un peso con 40 centavos el haber cocinado nuestros 700 gramos de costillitas en salsa barbecue en nuestro horno eléctrico como ven un peso con 40 centavos por mhm 30 por 40 minutos 40-45 minutos ¿no? porque fueron 40 minutos y 5 minutos del calentamiento miren pero aquí están nuestras costillas y ya si entonces ahí si les gusta el video si les ayuda si les funciona si les aporta algo pues dejen su like y si no les gusta no les ayuda no les funciona no les aporta nada pues también dejen sus comentarios pero está genial nuestras costillitas en salsa barbecue la opción de barbecue salsa nuestro horno eléctrico su consumo de electricidad sus tiempos todo bye